Hola farándula chévere, soy yo el señor Smithers, y estamos aquí exactamente, ¿dónde? Ah, no creo que no sepan. En la Chibi Anime Fest, ¿ok? Y espero que no estén de holgazanes como Homero Simpson, si no los mando al sector 7G y les suelto a los perros, menos el colorado, que es el que más ama al señor Burns. Ay, mi amado señor, digo, mi jefe, el señor Burns. Nos estamos viendo. Octavio Rojas, Octavio, ¿cómo ves la CAF 2019? Está increíble, mira, es la primera vez que asisto aquí, a Hermosillo, Sonora, y estoy fascinado. Ayer me habían presumido que mucho calor, no sé qué tanto, y digo, no, hasta traje la lluvia. No, pero ahorita sí está rico el calorcito, muy padre. No, y la gente y todo, el ambiente, increíble. La verdad, los felicito. Octavio, aparte de, como platicamos ahorita, del señor Smears, de All Mike, ¿qué otros personajes tienes de doblaje? Bueno, a lo mejor reconocen a este. Bienvenidos a Sunnyside, soy yo, su amigo Lotso. ¡Ja! Juguetes nuevos atrás de la cámara. Ya los vi, ayúdenme a buscar a Bebote y a Payaso. Y a Ken, ese muchacho nunca sé dónde se mete. Y tú solamente quédate en Parquímetros, soy el jefe Bogo, de Zutopia. También tenemos... Oye, oye, hijo, digo, ¿qué te pasa? Muy bien, muchachos, soy yo, su amigo el gallo Claudio. ¡Je, je, 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 je! ¿Caldio? Pues mira, este... Por lo regular nosotros todos los actores de doblaje tenemos que firmar contratos de confidencialidad. Entonces no puedo hablar de eso. Sí, la verdad, pero vienen proyectos muy padres. Muy, muy padres. Videojuegos, cosas, películitas y series, ¿no? Pero muy buenos, muy buenos. ¿Dónde te podemos encontrar en tus redes sociales? Ah, bueno, en Instagram y Facebook como Octavio Rojas. ¿Así de fácil? Así de sencillo. A ver, Octavio, muchas gracias a ti por tu tiempo. Cuídate, que se nos viene Octavio. Muchas gracias, ¿verdad? Amigos de Falando de la Chérez, oímos con Octavio, Gallo Claus, yo el señor Smears, todos los cosplay, el maestro. Gracias amigos de Falando de la Chérez, aquí estamos.